en época de sembrina, la compra de regalos y demás. Y en ese sentido quisiéramos la participación de la comunidad. Estamos teniendo nos cuenta en el caso de ayer que teniendo nosotros un tiempo rápido de reporte a nosotros nos permite llegar en un tiempo inmediato prácticamente a tomar cartas en el asunto. Quisiéramos de esta manera pedir entonces la colaboración de la comunidad para que haga sus denuncias de manera inmediata. Y aprovecho también para dejar entonces cuál es el número de nuestras emergencias. Este es el teléfono del C4 donde nosotros tenemos el compromiso de hacer una reacción inmediata por favor que si se pudiera transmitir a la comunidad para que lo guarden en su teléfono celular y que sepan que esta es la línea directa del C4 para poder tener reacciones inmediatas.